Es momento de descentralizar la información política de inmediato desde la ciudad de Lima. Nos vamos hasta la ciudad de Chiclayo con nuestro compañero Edinson Rentería. Tiene declaraciones de una parlamentaria de Lambayeque precisamente sobre este pedido que hace el gobernador de Lambayeque de convocar al ejército, de pedir que el ejército patrulle las calles de Chiclayo y de Lambayeque por inseguridad ciudadana. Adelante Edinson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joel, gracias por el Paz. En efecto, nosotros nos encontramos con la congresista de Lambayeque, Marleny Portero, con quien vamos a conversar. Ella está a favor de que el ejército patrulle las calles, como ya lo ha señalado el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez. Congresista, ¿qué tal? Bienvenida a Sol TV. Cuéntenos, ¿usted está a favor de que el ejército patrulle las calles ante la ola delincuencial? Buenos días, Sol TV. Gracias por la oportunidad. Es la fuerza la que tiene que poner ya basta y límites a tanta desgracia, a tanta crimen, tanto robo. Pero no solamente que el ejército salga a las calles, sino que también sea reforzada logísticamente nuestra Policía Nacional. Ellos también se ven huérfanos en esto. Pueden tener mucha voluntad. Y aquí solamente unir. Y les pido la unión entre las fuerzas. Si se va a hacer un proyecto y una fuerza para esta ola delincuencial, traerla abajo, que sea Dios, el pueblo y ustedes uniéndose para ayudar a coadyugar todo lo que está pasando. ¿Considera que la ola delincuencial ha ganado terreno acá en la región? No solamente aquí, corazón, en todo el Perú. Esto es un fragelo que estamos llevando todos los peruanos. Nuestros hijos ya no están seguros. Ya no están seguros. Y mientras vamos a la policía, ¿con qué nos encontramos? No hay patrulleros, no hay motos, no tenemos escudos, no tenemos todo. ¿Usted va a proponer justamente o se va a agilizar para que, de alguna manera, conversar con los ministros del Interior o con el ministro de Defensa para que puedan asignar el patrullaje del Ejército quizás? Sí, yo lo he puesto... Yo siempre converso con el ministro porque para mí siempre, yo que recorro la región y voy a esas comisarías altoandinas donde no tienen ni una moto. Y ustedes lo saben porque ustedes sí son periodistas que suben a los cerros y saben que nuestra policía no tiene, pero ni siquiera, hasta las bolseís, rotos. Imagínense. Entonces, eso tenemos y se lo he dicho varias veces. Yo ojalá también que el gobernador ya ponga énfasis y, por favor, de una sola vez, se finiquite todo este proyecto de los patrulleros que están caídos ahí y que podamos reflotar a nuestras comisarías de los 38 distritos. Listo, congresista. Muchas gracias. Bien, justamente hemos conversado con la congresista de la República por Lambayeque, Marleni y Portero. Ella está a favor de que el Ejército pueda patrullar las calles de la región Lambayeque por la alta, alto índice delincuencial que padece justamente la región. Sol TV siempre primero sin información contigo, Joel, en Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Edison Rentería. Bueno, ya escuchamos a la congresista por la región Lambayeque, Marleni y Portero. De esta forma, hemos, como siempre, descentralizado la información política en Tú tienes la palabra. Usted tiene la palabra, nuestros invitados tuvieron la palabra y, por supuesto, su servidor tendrá la palabra el día de mañana. Ahora tiene la palabra el noticiero, no, no, el noticiero de la tarde de Sol TV. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos mañana.